Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, en Noticias de Moda y Belleza hoy tenemos 15 momentos escandalosos de la moda que hoy hubieran sido censurados. Este titular de esmoda.elpaís.com Antes de que las redes sociales le dieran voz al pueblo, la moda solía ser caja frivolizando con temas más delicados. Algunos de estos ejemplos son el auge del porno chic, campañas que glorificaban el consumo de drogas o insinuaban felaciones, marcas que explotaban la sexualización de sus modelos, imágenes con signos de violencia física, rehabilitación y muchas más situaciones muy controvertidas. Leemos de blueradio.com ¿Qué tanto está cambiando la tecnología a la moda? En la edición 2019 del Festival Colombia Moda estará presente Microsoft mostrando una serie de avances tecnológicos que dan un vistazo de lo que depara a la moda al juntarse con la tecnología. En un titular de elcolombiano.com De la pasarela a la vida real. En febrero de 1966, el diseñador español Paco Rabán se independizó después de trabajar para Valenciaga, Cardín, Givenchy y la casa Dior. Para hacerlo por todo lo alto, realizó un desfile de 12 vestidos inllevables, hechos de placas de plástico. Tres meses más tarde, las bailarinas de un club nocturno lucieron su ropa de playa de plástico. Rabán es uno de los tantos ejemplos de esos diseñadores que presentan sus propuestas en los desfiles de moda y que generan en la gente la inquietud ¿Y eso quién se lo va a poner? Tenemos de la vanguardia.com Semana de la moda. La incendiaria ola de calor que ha ofeteado repentinamente el país sometiéndolos a un apaleamiento incandescente en las últimas semanas ha traído consigo más calor adelantado. Sí, a pesar de que todos han anhelado el abrazo del inicio del invierno para aliviar este tiempo luciferino, la 70ª entrega de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid aterrizó en la capital el pasado fin de semana y con ella la perpetuación del verano con propuestas para el próximo año. Tenemos de FashionUnited.es La industria de la moda en Estados Unidos preocupada por los crecientes costes de producción La industria de la moda estadounidense ha compartido su preocupación por las guerras comerciales con China. Temen que las mismas podrían obstaculizar su negocio y suministro en los próximos años. En un titular de FashionNetwork.com Kenzo Takada presenta su colaboración con Avon en Colombia En su segunda visita a Colombia, el diseñador japonés radicado en París desde hace más de 50 años presentó su más reciente colaboración de perfumería y maquillaje con la marca Avon para el mercado local. Kenzo Takada fue uno de los invitados especiales de la edición 2019 de Colombia Moda donde participó con la charla Transcategory, la extensión de la marca a otras industrias y categorías de producto. Continuando con Fashion Network, Colombia Moda abre sus puertas en un ambiente de negocios, moda y conocimiento. Colombia Moda abrió sus puertas oficialmente en la mañana de este martes. La muestra comercial presenta 570 marcas en un espacio de 30.000 metros cuadrados con 12.000 compradores nacionales e internacionales inscritos. La organización prevé recibir 80.000 visitantes en los tres días de este año, un 20% más que en 2018. Leemos también The Fashion Network. Zapatillas de neumático, un calzado duro como la vida en Sudán del Sur. Les dicen Mutu Kele'i, lo que en el dialecto árabe de Yuba significa morirás y ellas seguirán. Zapatillas hechas a partir de neumáticos viejos que se han convertido en una solución económica y tan dura como la vida en Sudán del Sur, pero con un encanto y estilo particular. Tenemos de ElPais.com récord histórico en una subasta por unas viejas zapatillas Nike. 437.000 dólares. La cifra que duplica el récord mundial anterior pagado en una puja de zapatos deportivos. Con el par de 1972, Miles Nadal completa la colección de los 100 modelos más raros del mundo. Continuamos con ElPais.com y la noticia. Los bolsos que necesitas esta temporada tienen este tejido de Louis Vuitton. La piel epi protagoniza la nueva colección de accesorios de la firma francesa. Una serie de mochilas, bolsos y riñoneras de estilo urbano y destellos pop. Por último, tenemos de ElPais.com El textil artesanal colombiano conquista el mundo. Del MET a Brad Pitt, pasando por el estudio de arquitectura Herzog y de Meurón o Fendi. El textil artesanal colombiano ha conquistado el mundo y se ha convertido en un instrumento de transformación social del país gracias a una nueva generación de artistas y empresarios. Y en nuestra última noticia del día tenemos saladeprensa inexmoda.com con el titular Hawaiianas se estrenan en Colombia Moda 2019. Las tendencias y la innovación hacen parte de la edición 30 del evento de moda más importante de Colombia, en donde Hawaiianas, la marca de sandalias más querida del mundo, participará para mostrar al público la variedad, el confort y la alegría que transmite cada uno de sus diseños a través de su pasarela, en alianza con Alexandra Bueno y su colección Andariega. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!